¿Cuál es el futuro que usted le ve al tema de la salud en Colombia? Bueno, para nosotros es muy importante que hagan presencia en los territorios, sobre todo desde la cabeza nacional, el ministro, el superintendente y las demás personas, porque sin duda nos aclaran el panorama, porque hay una fugia, sin duda hay una incertidumbre a nivel nacional, en donde nosotros como prestadores tenemos muchas dificultades con las EAPBs. Entonces, sin duda el espaldarazo, la aclaración y sobre todo el refuerzo que ellos hagan en todas sus actividades frente a la responsabilidad que tienen en el cumplimiento de los pagos es fundamental, nos da mucha tranquilidad. Sin duda no solamente vienen a hablar de toda la situación de las EAPBs, sino también de buenas noticias, como traer recursos para la atención primaria en salud. Doctora Diana, usted antes de abogada fue enfermera y obviamente que como tal tiene una enorme sensibilidad sobre el tema de la salud, del dolor, de los pacientes. ¿Este problema de las EAPBs tiene solución? Y también de los diferentes organismos de control lo que una EAPB como la nuestra, que tiene la red pública más grande del municipio, tiene que padecer justamente por la falta de red. Hemos hecho justamente la denuncia de lo que tenemos que sufrir, no solamente con las largas estancias, no poder resolverle a un paciente que tiene una enfermedad crónica por falta de entrega de medicamentos, justamente de estas EAPBs, pero adicionalmente porque no tienen una contratación con una red superior, por lo tanto hemos hecho prácticamente el paseo de la muerte, que es lo que más nos ha preocupado en nuestras ambulancias, tratando de encontrar una red que nos abra la puerta y que tenga convenio con estas EAPBs. Esto ya está en manos de las instituciones que deben tener una incidencia sobre estas instituciones, pero la verdad es que nos preocupa, el panorama cada vez es mucho más complejo, esperamos que esta transición rápidamente se dé y que podamos realmente quedar en manos de EAPBs que tengan la certificación, que no solamente tengan la capacidad, sino también la seriedad en poderle cumplir en materia de salud las garantías y el derecho fundamental a la salud de toda la población. Es decir, que pese a las denuncias no ha mejorado, sino que antes continúa empeorando la situación. Miren, específicamente con Asmed Salud hemos tenido muchas dificultades, con otras también, sin embargo, la situación más crítica es con esta. Se le abona que ya hemos hecho algunas reuniones, hemos llegado a algunos acuerdos, hemos avanzado en la materia, sin embargo, sigue siendo gran dificultad con esta EAPB. ¿Se siente que de alguna manera se ha politizado el tema de la CPS y la atención en salud en general o es un problema eminentemente del servicio? Yo creo que todo está permeado por lo político y por la politiquería, lamentablemente, sin embargo, creo que esto va mucho más arriba. Es sin duda la falta de responsabilidad y de obligatoriedad de las EAPBs para que le giren los recursos a las EAPBs, que sin duda ya estamos prestando un servicio, es que no les estamos pidiendo que nos den o que nos regalen la plata, es que es una plata que ya se ha ejecutado, que ya se ha empleado para hacer unas atenciones en los pacientes y en los usuarios que están afiliados a sus EAPBs. En este revolcón que se le quiere dar al sistema de salud en Colombia, doctora Diana, se está planteando con mucha insistencia en la salud preventiva. ¿Usted sí sabe de eso? Porque como enfermera también le ha tocado ese tema. Claro que sí, estamos muy contentos porque por fin y a través de la reforma que está pendiente, pero que a través de diferente decreto o resolución se han sacado diferentes instrucciones a nivel nacional, departamental y local frente al fortalecimiento de lo que debe ser la salud y es la atención primaria en salud. Cuando de verdad podamos hablar de salud pública, que es contener a las poblaciones en sus territorios, a través de unos equipos multidisciplinarios, que en este caso la buena noticia es que Pereira ya asumió la responsabilidad de poder ejecutar a través de la S. Salud Pereira la contratación de 41 equipos de atención primaria en salud. Cada equipo va a tener cuatro auxiliares de enfermería, un médico, una enfermera, psicólogo o trabajador social y dependiendo de la necesidad de los territorios, odontología, terapeuta y nutricionista. En este sentido lo que queremos es brindar atención con médico en casa, que además ha sido una de las políticas y de las promesas de esta administración pública, llevando la atención a los barrios, a las comunidades para que no se tengan que desplazar hasta las instituciones, que además la infraestructura ya está bastante llena, está abarrotada, que tiene ciertos riesgos. Entonces la idea es que simplemente atendamos a la población en la comunidad, en la comodidad de su hogar. Llega el Congreso Empresarial Expo Camello, el evento que estabas esperando. Este 19 de julio en Expo Futuro, descubre las claves de éxito de los speakers más destacados del mundo empresarial. La inversionista Shark Tank, André Arnau. El joven con más éxito digital empresarial en Colombia, Santiago Espina. Además, Jorge Rauch, Camilo Herrera, Alia Vendaño, Nicolás Reyes y un invitado sorprendente que puedes conocer en extraboletas.com. Aprovecha esta oportunidad y adquiere tus entradas ahora.